Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Se preguntaron por qué no he estado subiendo videos Este creo que ya no sé cuánto llevo, de que no he revisado Ok, creo que llevo un mes, dos meses, no sé cuánto lleve sin subir video Un mes, literalmente un mes Sí Número uno, YouTube, me baneó Literalmente me baneó como por castigo, me regañó O sea, video random número 4 fue subido una semana después del mes random número 28 Pero YouTube se puso de niña y pues me bloqueó el video Y me puso restricción de edad y me dijo que no podía subir videos durante 100% determinado Y pues me enojé Y pues mandé una reclamación Pero me dijeron que no, que seguía siendo ilegal, no sé qué tanto Y yo dije, pues ya que si su plataforma está diciéndote que también porque no era contenido para niños Lo exclusivamente te dice que si puedes poner tu contenido para niños o no para niños Mi contenido no es para niños, es para jóvenes Entonces, lo que pasa, YouTube me puso, como se dice, dos strikes ya, ya me tiene dos strikes en el canal Y pues para que esos strikes se pasaran Por lo menos dejé de subir lo que me tuvieron maniado otras dos semanas Porque me tuvieron dos semanas sin dejar subir el video Entonces dejé pasar otras dos semanas Y para que se fuera quitando lo del strike Así funciona más o menos como yo tengo entendido Bueno Lo siguiente Voy a empezar a subir videos No de memes ya Ya no de videos random tampoco Bueno de memes no es medio medio Van a estar por ahí Pero ya no tanto como antes Vamos a seguir con 29 hasta llegar al bendito 100 Al 100 100 es mi meta llegar de memes El contenido Del canal Siempre ha sido rando Ok El contenido Empezó primero Literalmente Con Subiendo videos de música No lo bloqueo Porque pues Esos videos les tengo cariño Algunos están editados Todos están hechos por mi Ok Yo busqué la música Me maté Ok Terminé con los videos de música Porque tuve problemas Luego de Copyright Entonces Me metí con los AMBs No funcionaron O sea El único AMB Que he visto que tiene más Este Visitas en mi canal Es el de Lending De Nisekoi Es un AMB Y no está hecho De Nisekoi totalmente Pero O sea Es el ending de Nisekoi Y tiene más visitas En todos los AMBs Tengo dos Nightcores Que hice yo Y los subí al canal Pues porque me gustaron O sea El canal es de lo que yo subí Lo que me gusta Y tengo el de Jesus Christ Ese de Jesus Christ Me gusta un chingo O sea Es Jesus bailando Literalmente Luego tengo El Según El Entre los Vídeos Que tengo más vistos Del canal Hay Si no me acuerdo Tres Tengo El primer opening Que subí Que vendría siendo El de El opening Completo De Boku Dakega Inai Mashi Que ese tiene 9480 Luego tengo El opening Completo De Tadakun Wo Tadakun Wakohe Wo Shanae Ok Que tiene 3967 Visitas Y Ni yo me la creo Literalmente Eh El tercer Vídeo Se lleva El de Vídeo promocional No pagado Que le hice a Dixis Que tiene 998 El siguiente Vídeo Más visto Mmm Ah pues Que pedo O sea Literalmente Debería poner Más visto Ok Déjame ver Eh Ok Para mi No le hicito Normal Están en 16 A 22 Vistas Pero De los que Más vistos Tienen Son esos Ok El Cuarto Estoy entre Memes 13 Era puro pedo Y El de El de El de ¿Dónde está? ¿Dónde está cabrón? Ah El de Simplemente Felo Kalil Literalmente El de Simplemente Felo Kalil Y El de Güey Era puro pedo De hecho El de Güey Era puro pedo Le gana Por Poquitas Vistas Literalmente Luego está El de Expectativa Versus Realidad Donde dice Que de Dices La realidad Ok Entonces Memes Memes 1 Tengo mucho cariño Memes 1 No lo quiero eliminar Bueno Todos los De memes Se van a quedar ahí Literalmente Güey Literalmente No puedo creer Que nada más El de Memes 13 Era puro pedo Nada más por tener El de Era puro pedo Tienen tantas Vistas Y ahora que me doy Cuenta Ninguno de mis Memes El meme es Uno Nada más dura Siete minutos Y luego subí a Ocho El de Memes Tres a Siete Trece Siete Seis Seis Siete Seis Siete Seis Cuatro El dos El de Lupe Bueno Mames Tres minutos Ah si Cierto Ya me acuerdo Por qué El hombre Que araña Siete Siete No sé Si los voy a subir De nuevo Es que El wey Ya terminó Lo que vendría Sin la historia Quiero subir Lo que resta Pero No sé Si subir No sé Cómo subirlo Literalmente Padro Yo viene Pues que lo subí En época navideña Memes Diecio Chupador Lo subí En navidad Literalmente Navidad Era mayormente Memes navideños Que deciden Porque quería ver Que quisieran Pero no Ustedes son bien culeros Y no quisieron nada He vuelto Después de una semana Más No Pues creo que fueron Dos semanas Lo que duré Sin subir videos En ese tiempo Pero no sé Avisas de otro minuto Ok Miane No sé qué pedo Pasó por mi mente En ese momento El video Narcoman Ese es un video Que me gustó mucho Y edité yo O sea Me gustó mucho Cómo me quedó O sea Lo hice combinando Lo que andré haciendo La canción del violador Eras tú Con el de Narcoman No he visto los comentarios Creo que no tiene comentarios Este video 25 Paduro Ya pasó O sea Ya después de que Puso Navidad Feliz cumpleaños De Nes Ah De Nesucachón También tiene muchas visitas No me había dado cuenta Qué pedo Ok El de feliz cumpleaños No se escuchan Aunque fue ayer O sea No O sea Qué bonito Ok Y después de De eso ya Ya dejé De subir videos De con Memes28 Literalmente Que Este es el Único que he dorado De los videos más largos Que tengo del canal Es Memes28 Y Ay Y Ay Así se llama Ay Y Memes27 Y el de Chale Canto ¿Por qué Chales lo llaman Chale? No sé Y tengo uno donde canto No sé por qué Qué pedo Tengo una hermosa voz Que tuvieron una hermosa voz Memes en agua de Ogo Ok Memes3 Ogo Memes con agua de Ugu No sé por qué me metió eso de Miren Memes1 Luego Memes2 Que es Ugu Ogo Con agua de Ugu Agua de Ugu Creo que me faltó el 6 Llamarlo No sé Agua de Ugu Que sabe a Egui Pero es de Ugu Y es de Igui Ok Literalmente ya 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 Ok Bueno Bueno En conclusión Videos random Ya no van a ver en el canal Videos random van a ver Como Pero Es de Editado por mí O sea Tipo como el de El vi Alador Narconman O sea Videos como ese Sí Porque yo los edito Y son canciones Que no tienen Copy Bueno Lo que ando haciendo Videos que son Totalmente random Que no tienen Nada que ver O sea Literalmente Así como de Videos graciosos No ya no van a ver En el canal O sea Por temas de copyright Problemas de youtube Y ese tipo de cosas Ya no van a ver Entonces lo voy a Chin madre Contigo Mangadox Estoy grabando video Bueno Dejanlo a un lado Entonces este Memes van a ver No tan seguido Pero el contenido Va a cambiar Mucho respecto A lo que subía Antes Bueno Solo Quiero saber Que Dejen su like Y sigan apoyando Al canal O sea No pido mucho Si son nuevos En el canal No pido que se suscriban Ni nada O sea Ni que dejen Like Nunca De hecho Nomás en Pocos No sé Déjenme ver Al final Déjenme ver Que ponía Al final De mis videos O sea Bueno La intro De mi video O sea Ok 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 Espérame Creo que ponía Que si pusieran Su like O no sé Que Ajá Si se les pedía Pero O sea No se los pedía Bien cortos Literalmente Pero no se los Decía No se los ponía Al final Chinga No puedo escuchar Mi voz Como le Decía antes Mi voz De Loli Ya no Ya no Ya 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 Si la puedo hacer Y la quiero hacer Literalmente Pero Escúchala Yo no me gusta Literalmente Estoy grabando Esto de mañana Entonces Está muy bien Hecho El Ohio El Ohio El Ohio Ohio Odisions Bye bye Bueno Ya Ya Con eso Bueno Pues con esto Digo Pues adiós Me despido Hasta un próximo video De hecho Voy a estar pensando En que tipo de contenido Aparte de los Memes Y los videos Random De tipo Que yo edite Que me busquen Me gusten Subiré Porque quiero que el contenido Sea variante Entonces Veré que tipo de contenido Subo Ok Bueno Ah si Los videos van a ser De uno por semana Van a variar Depende de De como me cambien El descanso En el trabajo Hasta eso Ok Porque yo trabajo Aunque no lo crean No soy Dixies Trabajo Y hago mis cosas Como debe ser Así Que Está mal Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima semana Si no ves Bien Cuando suba este video Ya habré subido Otro Entonces Nos vemos cuando Sube este video Más o menos Ya después De haber otro No sé que vaya a subir Pero Están esperando Bye bye